Estar acá en Baños del Inca y presentar esta obra que se acaba de terminar con una inversión a través del plan Copesco de cerca de 30 millones de soles, significa poner a disposición 39 pozas familiares de primerísimo nivel y 5 piscinas a disposición para disfrutar de estos baños termales. En un momento en que la tendencia en el mercado mundial es hacia el turismo de naturaleza, el turismo vivencial, esta obra encaja perfectamente dentro de lo que es una preferencia del mercado mundial sobre turismo. Lo que hemos tenido hasta la fecha es una participación interesante, cerca de 520 mil visitantes al año, mayoritariamente peruanos, cerca de un 5% correspondía al turismo del exterior, pero ahora armaremos una campaña para, teniendo esta infraestructura, capitalizarla y lograr una presencia de turismo del exterior mucho más potente. En un año 2024 en que el turismo evidencia capacidad para recuperarse, donde estamos creciendo por encima de los niveles que se lograron en el 2023, es importante mostrar a la población obras concretas de lo que se viene trabajando. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú, Gobierno del Perú ¡Gracias! Música